Luego de lamentar el saldo rojo registrado en Sonora tras el periodo vacacional de Semana Santa, el gobernador Guillermo Padrés dijo que las cifras dadas a conocer por la autoridad es una muestra de que se debe redoblar esfuerzos en materia preventiva. El mandatario estatal dijo que reforzarán los operativos preventivos durante la semana de Pascua, en el que miles de sonorenses aún siguen de vacaciones. Sí nos puede mucho y lo que tenemos que hacer es mejores señalamientos, hay que estar más presente ahí con la gente para poder prestar el auxilio y por supuesto que eso lo vamos a seguir reforzando. Señaló que muchas de las muertes se debieron a imprudencias en la misma ciudadanía, por lo que el llamado de redoblar esfuerzos para prevenir accidentes también es a los propios vacacionistas. Según cifras de la Secretaría de Seguridad Pública, en Sonora se registraron 17 muertos y 141 lesionados en accidentes relacionados con el periodo vacacional, incidentes registrados en carreteras y puntos turísticos del estado. Edgar Molina, Noticieros, Televisa, Hermosillo.